No, sencillo, no pienso que sea nada de lo que debamos resolver el día de mañana. Bueno, la valoración que yo hago es que en cada partido los contendientes tienen necesidades distintas, ¿no? Y nosotros haremos lo imposible por resolver las nuestras sin ignorar la calidad y las particularidades del rival que tenemos que enfrentar. Un gran intérprete. Usted interpreta las dudas mías también. No, es que me ha costado una palabra. No, por eso, por eso. Si yo dudo y usted tiene que dudar como intérprete. Yo no sé qué contestar y usted hace muy bien en escenificar mis dudas. Me parece bien, de verdad. Lo que usted llama ansiedad también se podría leer como determinación o decisión por no tener demasiadas opciones. Sea, sea, merezca la definición que merezca, nosotros jugaremos el partido tratando como siempre de ganarlo y pensando de que si dominamos estaremos en mejores condiciones de imponernos y que si concedemos en peores, ¿no? Así que, en ese sentido, yo siempre me planteo los partidos según la misma idea, ¿no? La mejor manera de imponerse es protagonizando. Bueno, yo sinceramente no comparto la valoración de exitoso del trabajo desarrollado hasta el momento, ¿no? Y con argumentos, ¿no? No sin ellos. En líneas generales, lo que puedo decir es que mi objetivo, que de ninguna manera está cumplido ni parcialmente, es evolucionar en las competencias en las que participemos, basado en lograr que cada jugador aporte de un modo proporcionado a las facultades que tiene y cerca de su máximo potencial, ¿no? Lo que, lo usual es que uno evalúe lo conseguido después de haberlo conseguido y no antes, o y que uno imagine la repercusión de lo conseguido después de haberlo conseguido y no antes. Hacerlo antes es un ejercicio estéril, por un lado, y antipático, para... innecesario, digamos, ¿no? Y que nunca presagia cosas buenas, ¿no? Para mí lo ideal es estar lleno de expectativas, de ilusión, pero nunca evaluar qué haría sí o cómo valoraría sí, sino hacerlo después, ¿no? Equiza destacó plenamente en el último partido que jugamos, y qué suerte que así haya sido, y tampoco puedo ignorar en la respuesta, porque hay un... que el sitio que lo ocupa, lo ocupaba Martínez, y el sitio que ocupa Martínez mañana es el de Iturraspe, ¿no? Entonces, las dos cosas son ciertas, que él jugó muy bien, que merece un espacio dentro del equipo, y que del once habitual hay un jugador menos, vinculado con el sitio, con la posición, o con el lugar de la cancha donde él actúa. Respecto de Raúl, es un jugador, más allá de la riqueza técnica, que es innegable, jugador de apariciones sorpresiva, inesperada, y siempre vinculada con el arco rival. Y eso, aún con mucha atención y concentración, no siempre puede ser neutralizado, ¿no? Pero, si yo tuviera que decir algo, diría que la coordinación defensiva es indispensable para tratar de que alguien que ve lugares vacíos que el resto de los futbolistas no ven, para llegar a ellos en coincidencia con una habilitación, la coordinación defensiva es uno de los antídotos más recomendables, ¿no? Lo que no quiere decir que solo con esto se consiga neutralizarlo.